¿Cómo preferís la tortilla? ¿Con cebolla o sin cebolla? ¿Y la pizza? ¿Con piña o sin piña? ¿Y la regeneración del hígado? ¿Con NOX 4 o sin NOX 4? Mi nombre es Macarena Ranz y soy estudiante predoctoral en el debate. Para que podáis responder a mi pregunta, os voy a presentar a los dos protagonistas de mi tesis doctoral. La regeneración hepática y NOX 4. ¿Sabíais que si donamos un trozo de nuestro hígado, el resto del hígado que queda dentro de nosotros es capaz de regenerar en unas semanas? Sin embargo, si nos cortaran un dedo, ¿este dedo no sería capaz de regenerar? Esto ocurre porque el hígado es un órgano súper guay. Tiene superpoderes. Y es que tiene más de 500 funciones. Que no una ni dos, más de 500. Entre otras funciones, estaría la de detoxificar drogas como el alcohol. Producir proteínas, como las proteínas de la coagulación, que impiden que tengamos hemorragios. También nos proporciona azúcar cuando nuestras células tienen hambre y no estamos comiendo. También es el... De esta manera, como es tan importante, cuando sufre un daño, sus células comienzan a multiplicarse y así se recupera el tejido dañado y la función del hígado. Y ahora os voy a hablar del segundo protagonista, NOX4. Cuando comienza este daño hepático y hay inflamación, NOX4 no es muy buena. Porque lo que contribuye es al desarrollo de fibrosis, que es el paso previo a la cirrosis hepática, momento en el cual el hígado tiene muchas cicatrices y ya no funciona tan bien. Sin embargo, en los casos de cáncer de hígado, NOX4 es súper buena. Ya que lo que está haciendo es inhibir el crecimiento de las células tumorales y así el cáncer crece menos. En algunos de esos casos de cáncer de hígado, al paciente le estirpamos el tumor y el resto del hígado sano debe regenerar para recuperar la función. Por ello es tan importante estudiar la función de NOX4. Puesto que conocemos su papel al inicio del daño hepático, que sería la fibrosis, conocemos su función al final del daño hepático, que sería el cáncer de hígado, pero durante todo este proceso regenerativo no conocemos cuál es su función. Y pensaréis, ¿cómo narices van a estudiar el papel de NOX4? Es más o menos como cuando vosotros queréis saber si la tortilla está más buena, con cebolla o sin cebolla. Vosotros hacéis una tortilla con cebolla, otra sin cebolla, las probáis las dos y decidís cuál es mejor. Pues en ciencia hacemos lo mismo. Tenemos un tejido con NOX4, otro sin NOX4, los estudiamos y decidimos cuál es mejor. Con todo esto que os he contado, ¿qué pensáis? ¿La regeneración es mejor con NOX4 o sin NOX4? Ya os lo contestaré cuando acabe la tesis.